¿Qué sintió esa persona después de vuestra conversación? Puede ser tu persona especial, un amigo, una amiga, tu ex... Piensa en esa persona y abre el corazón para recibir los mensajes que el tarot tiene para ti. ¿Qué sintió esa persona? Bien, veo que esa persona no te dijo toda la verdad, veo que se quedó cosas dentro guardadas, que no quiso expresar, porque siente que en cierta manera te puede doler lo que él o ella quiere decirte. Es una persona que no muestra sus verdaderos sentimientos o le cuesta mostrar sus sentimientos porque piensa que se hace vulnerable esta persona ante ti. Veo que pone una barrera, que tiene una armadura, tiene una coraza, y yo veo que en cierta manera esa conversación que tuvisteis no ayudó para nada para que esta persona pueda abrirse hacia ti y pueda expresártelo. Vais a tener un siguiente encuentro, una siguiente conversación y te aconsejaría que tomases otra estrategia a seguir si tú realmente quieres tener una reconciliación o quieres tener algo especial con este hombre o con esta mujer o en esta amistad. Porque veo que realmente esta persona quiere arreglar lo que haya pasado, quiere realmente abrirse hacia ti, pero es que tiene esa barrera pues por situaciones del pasado, por relaciones que vivió en el pasado, que realmente no se atreve porque siente que de una u otra manera puedas lastimar a esta persona. Es lo que él siente, recuerda. Él o ella te está observando, siente, como te digo, que se ha quedado algo pendiente entre vosotros y que esta persona está intranquila, está pensativa y va a hacer él el esfuerzo para llamarte y para buscar ese arreglo y esa solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!